Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, aquí estamos en el parque donde justo nos dijo Alejo que teníamos que venir Si chicos, ahora la misión ha cambiado ya no tenemos que encontrar la entrada de los zombies puesto que la hemos encontrado en otro momento ahora tenemos que saber como entrar en la guarida de los zombies, la única manera de entrar es encontrando unas piezas de ajedrez chicos, en total son 32 y hemos encontrado una chicos, justamente allí en la escalera, en la escalera principal donde los zombies normalmente están dando vuelta, vagando por ahí, hemos encontrado una de las piezas, la tenían en escondida, y ahora Alejo nos ha dicho que aquí en este parque, en este mismo parque donde estamos todos, debería de haber otra pieza chicos, ¿dónde estará? Pues la vamos a buscar, tenemos que encontrarla antes de que anochezca, porque en el momento que se haga de noche esto será un hervidero de zombies chicos, saldrán de debajo, ya sabéis que los zombies viven debajo de la tierra de las alcantarillas, entonces es nuestro momento para encontrar esa pieza que hay aquí escondida, a ver, ¿qué pasa Laura? H4, me estaba aquí riendo con H20 porque el agua de la fuente que está ahí Sí, esa es que hemos intentado beber, sí pero que ya no funciona, sí, ese agua estaba igual de templada que la de la piscina Es verdad, H4, estaba un poco mala, para darte unos baños Pero era potable Laura, ¿o no? Claro que era potable todos hemos permitido beber, ¿sabéis? Claro que el agua es potable, lo que pasa es que se ha cortado justo cuando yo iba a beber, justo cuando me tocaba a mi beber, entonces tienes sed, ¿no Laura? Sí chicos, tengo mucho, estaba probando esto, mirad, que creo que los columpios funcionan, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque me he montado aquí y funciona, o sea, no está manipulada por ningún payaso, ni ningún zombie Mecete un poco, que te veamos Vale, me voy a mecer, pero antes que enseñan a los chicos la primera ficha que hemos conseguido, que es esta Mirad, ¿la veis? Sí, es negra, ¡uy qué bonita! Sí, porque puede haber negras y blancas, ¿lo sabes? Mira, Laura, ¿qué es esto que hay aquí? Mira ¿Qué has visto? Me ha parecido ver algo aquí ¿Qué has visto ya? Mira Por aquí es por donde los zombies Laura, por aquí es por donde los zombies asoman, mira Uy, es verdad ¿Sabes por qué lo he visto? ¿Cómo lo has visto? Porque está mi puesto de lejos y desde allí Lo he visto, Laura, está clarísimo, los zombies se asoman aquí Hay que tener cuidado porque por la noche vienen Sí, chicos, hay que tener mucho cuidado Y encontrar las piezas lo antes posible No tardar, chicos Son piezas iguales que estas Sí, esta ya la habéis dicho, es un peón Y yo ahora tenemos que comprobar en este parque ¿Por qué en este parque eres donde nos ha dicho? ¿Alejo? ¿Qué tienen que estar las demás? No, las demás no, la siguiente Exacto, chicos, yo voy a enseñaros cómo me columpio aquí y no me pasa nada ¿Veis? ¿Y para qué te vas a columpiar? Porque H20 me lo ha dicho que me columpio Ah, porque hay que comprobar también si funcionan bien los aparatos del parque Claro, a lo mejor un niño se columpia y se suelta el columpio Claro, hay que comprobarlo Siempre hay que estar ¿Qué estás haciendo? Ay, me toda la cara H20 no le hagas eso Laura H4, ¿has visto que bien salta Laura? Sí, porque Laura sabe utilizarlo muy bien ¿Por qué no lo comprueba esto y salta? A ver si sabe salta de igual Yo no, yo no sé Tú saltabas muy bien H4, ¿esto de aquí? Es un columpio ¿Esto para qué sirve? Explícamelo, que no lo sabemos porque aquí no nos podemos apuntar nosotros H4, para niños pequeños ¿Esto? Claro, para que se ponen aquí y no se caen Ah, mete las pinas por aquí Claro Claro, ves, es para niños pequeños, entra así Pero tú no Y se mete así, ¿ves? Pero yo no, yo no quepo aquí porque a mí el culo no me entra aquí dentro Para niños pequeños, tú eres una niña grande ya Entonces, chicos, este columpio está bien A ver, vamos a mirar, a lo mejor hay una ficha aquí colocada ¿Ves? Sí, pero si tuviera ahí se hubiera volado, yo creo, con el viento, ¿no? Hubiera caído así, mira Mira, H4 ¡Uy! Laura, ten cuidado Uy, mira, este suelo Este suelo está muy guay Porque es un suelo blandito Es verdad ¿Sabes para qué, no? Para que si te caes no te haces daño Exactamente, este suelo es especial para niños Mira, H20, toca así con las piernas, mira, ¿ves? Está blandito Está muy bien Te puedes revolcar por el suelo que no te ocurre nada Qué bien, chicos, pues puede estar por aquí Uy, me acabo de dar un cosco con esto ¡Uy, Laura, cuento el cosco! Laura, tenemos que seguir Y a través de esas escaleras Yendo hacia abajo Está la entrada de los payasos ¡Ten cuidado! Justamente ahí debajo, pues no nos acerquemos Exacto Chicos, no nos acerquemos Vamos a ver, que no se nos olvide una cosa ¿Qué? Las piezas seguramente estarán muy bien escondidas Porque el payaso Duffy le habrá dicho a los zombies que las escondan Para no encontrarlas Entonces, tenemos que mirarlo todo bien Todo por debajo Todos los bancos que hay por aquí Todas las cosas, chicos Hay que explorarlo todo muy bien Y una cosa muy importante, chicos Para poder encontrarlos rápidamente Antes de que salgan de noche Y salgan los zombies Necesitamos que deis un pedazo de like Eso Así que a la de tres vamos a darle like Una, dos y tres ¡Laii! Me habéis dicho esto Seguimos buscando A ver, Laura Por ejemplo Podría estar aquí debajo, ¿no? A ver, mira, por ahí, Laura Agáchate por ahí A ver si estuviera Tenemos que encontrarla por aquí Te coge la ficha Toma, te la doy a subir Yo la cuidaré Yo la cuidaré Dentro del pañal, ¿no? Ay, no, ¿cómo va a hacer eso? No, porque a los zombies, ¿verdad? Le da asco las cacas Y sobre todo a los niños pequeños H20, ya sabes ¿Qué? Aquí abajo ¿Dónde? Mejor no bajar esa escalera, chicos Cuando vengáis al parque Nunca bajéis esa escalera Porque justo ahí Al final En esa dirección Está la entrada de los payasos Y es mejor no acercarse Porque podría haber zombies Custodiando la entrada ¿En qué está, chicos? Vamos a seguir buscando, Laura Antes de entrar al parque A la zona grande Vamos a mirar por allí Chicos, venid Ten cuidado, Laura Antes de todo Aquello de allí Venga Ya luego nos metemos Excesamente en este parque En H4 Cuidado, aquí hay otra papelera ¿Queréis mirarla a ver? Sí, es importante Porque puede ser que los zombies Le hayan tirado una papelera A ver Mira ¿Sabe lo que es esto? Laura ¿Quiénes eran? ¿Los zombies o los payasos? Es que había uno que le gustaba El otro aquí y el otro en McDonald's A los payasos les gusta el McDonald's A los payasos en McDonald's Entonces a los zombies les gusta el Burger King Exacto Por eso está aquí O sea que aquí quiere decir, chicos Que ha habido zombies Bienvenido Sí, H4 Ha habido zombies Chéven, hay que tener cuidado Laura, hay que seguir buscando Espera, Laura ¿Qué? Un momento, me están hablando por ahí A ver quién es, H4 ¿Quién? Pero te metes Es que es... Mira Cuidado Es Alejo Laura me está diciendo Mira, porque como ya sabéis Alejo sabe cuál es mi ubicación Y está diciendo que según el mapa Donde me está viendo a mí Dice que aquí en este parque Que tiene que haber una pieza seguro Laura, estamos aquí ¿Aquí? Está diciendo que tenemos que buscar justamente Debajo de un suelo rosa Claro ¿Cómo? Pero este suelo no es rosa Este suelo es naranja Espérate Dice que busquemos Donde hay un suelo rosa Chicos Esto es fácil Tenemos que mirar el suelo Y la parte que sea rosa Ahí es donde está la pieza Corre, vamos a mirar Por ejemplo Laura, ¿esto de qué color es? Pues esto es como un naranja desgastado, ¿no? ¿Os dais cuenta? Alejo nos acaba de hacer el trabajo fácil Ahora no vamos a tener que buscar por todo el parque Solamente tenemos que buscar suelo rosa Mirad Esto es suelo azul Esto no es Esto es naranja O sea que entonces no hace falta que me monte aquí No, hace falta que te monte Pues ya me quiero montar No Tiene que comprobarlo Laura, pero... ¿Ves cómo me monto? ¿Y para qué? ¿Para comprobar si funciona o no? Exacto Eso siempre lo tengo que comprobar cada día Sabes que los payasos pueden venir ¡Uy! ¡Qué bien funciona! ¿Funciona? Sí Entonces quiere decir que los chicos se pueden montar aquí, ¿no? Vale Sin ningún peligro Vamos a seguir buscando el suelo ese rosa Vamos a seguir buscando el suelo rosa Venga, aquí ¿Qué suelo tenemos? Suelo ¿Este de qué color es? Esto es como marrón, ¿no? Esto es como un naranjado apagado, ¿no? Color tierra de la playa Exactamente ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? A ver, una cosa tenemos que tener clara H20 Aquí seguro que no está la pieza Porque aquí no hay suelo rosa por ningún lado, ¿ves? ¡Claro! Pero, por si acaso, vamos a probar a ver cómo está H24 Mira, esto es un juego para cuatro, ¿ves? Aquí hay uno Aquí yo Hay H20 y aquí yo Y yo no me... ¿Y en montarte puedes montar? ¿Me puedo montar aquí, entonces? A ver, los chicos se van a montar conmigo, a ver A ver, espérate, chicos Que voy a montar yo aquí También es verdad, chicos Porque mira, se monta ¡Cuánto peso hay aquí ya! Yo me monto aquí así con Laura, ¿ves, chicos? Y ahora ya está H20 allí detrás, ¿ves, chicos? Está dando salto así, así Vale Esto significa Que este aparato también funciona, chicos Está bien A ver, lo voy a comprobar que yo lo comprobo siempre ¿Así lo comprueba, Laura? Sí, lo compro Ten cuidado a ver si te caes Sí, también funciona H4 Bien, seguimos avanzando Mira, este suelo que hay aquí Este no es porque este suelo es normal Tiene que ser este, de colores Mira, aquí hay muchos colores Habría que intentar encontrar un color azul, ¿ves, chicos? Amarillo H4, mira Verde, mira ¿Qué? ¿Esto es rosa? Esto es rosa Pero es muy pequeño Yo creo ¿No, Laura? O sea, que hay que buscar algo de este color, ¿no? Claro Tenemos que encontrar una superficie grande de este color A lo mejor por aquí también hay algo rosa A ver, aquí debajo A ver, voy a mirar, chicos Venid ¡H4! 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 ¡Gracias!